El segundo plato de la noche es un plato emblemático Arequipei. ¡Qué maravilla! Y estoy hablando de... ¡Rocoto relleno! ¡No! ¡Rocoto relleno! ¡Qué maravilla, señores! ¡Qué delicia! ¡Rocoto relleno! ¿Qué? ¡Rocoto relleno! ¿Y ahora cómo es eso? ¿Cómo se come? Bueno, participantes, para esta preparación el trabajo se divide en tres etapas. La primera es el trabajo con el rocoto. La segunda es hacer el relleno. Y la tercera es el horneado. Para la primera parte, que es el trabajo con el rocoto, la limpieza del mismo, vamos a cortar de manera horizontal la tapita donde tiene el pedúnculo que se une a la planta. El pe... Pedúnculo. Pedúnculo. Vamos a cortar la tapita y reservamos esa tapita. Vamos a poder ver el rocoto como si fuese un vaso. Y con una cuchara vamos a limpiar todas las venas y pepas que están dentro. Van a trabajar con cuatro rocotos. Yo les sugiero que usen cinco, por si acaso. Tienen que presentar cuatro. Así que les sugiero que trabajen por lo menos con cinco. Entonces los lavan bien y una vez que esté bien lavado, lo ponen a cocinar en abundante agua desde frío. Esa es una cocción por expansión. Así sacamos el picante, la capsaicina o capsaicina, que es lo que hace que pique en el rocoto, se va a ir hacia el agua, hacia el medio líquido, si empezamos desde frío. Si empezamos desde caliente, se concentraría dentro del mismo producto. Entonces empezamos desde agua fría, con sal y una buena cantidad de azúcar. Y en esta agua con sal y azúcar, hervimos los rocotos desde frío. Y cada vez que hierva, le daremos unos tres a cinco minutos de hervor y cambiamos el agua. Esto háganlo tres veces. La segunda parte, ¿cuál es? El relleno. Entonces es un relleno muy clásico, que se parece mucho al que utilizarían para hacer un arroz tapado, para una empanada, ¿no es cierto? Lo primero que van a hacer es picar. Tienen un pedazo de cuadril todos. Lo van a picar en cuadrados pequeñitos. Le van a poner sal, pimienta, un poquito de comino y un poquito de aceite. ¿Por qué le ponemos ese aceite? Para mezclarlo bien en un bowl y que todos esos cuadraditos tengan contacto con aceite y nos ayude a que se dore mejor cuando los pongamos en la sartén. Una vez que tenemos esta carne picada, en una sartén caliente, con un poco más de aceite, doraremos esta carne. A fuego fuerte, porque queremos que se dore. Si lo hacen a fuego bajo, se va a sudar. Se van a llenar de una sopita de líquido de carne y van a perder una oportunidad de ganar un nivel de sabor. Entonces, dórenlo bien y reservan. En esa misma sartén, donde van a dorar la carne, van a hacer un aderezo de cebolla en brunoise, ajo en pasta o picado muy finamente, y una puntita de pasta de ají panca. Y cocinan todo esto hasta que esté bien matado ese aderezo. Y una vez que esté bien cocido ese aderezo, incorporamos nuevamente la carne y vamos a agregar huevos duros picados muy finamente, además de pasas. Si hay aceitunas, también le pueden poner un poco de aceitunas picaditas. Tenemos el relleno listo, tenemos los rocotos listos. Ahora toca rellenarlos. Una vez que estén rellenos, los pondremos en una asadera y los meteremos al horno. Pero antes de meternos al horno, vamos a batir unas dos claras de huevo con un poquito de leche evaporada, batimos estas claras con la leche hasta que esté a punto de nieve con una pizquita de sal. Y les sugiero, para que sea una clara bien batida y se ponga bien dura, que le pongan unas cuantas gotitas de vinagre. La acidez del vinagre va a ayudar a coagular la proteína en la clara, que es la albúmina, y va a hacer que esa espuma quede más compacta. Una vez que tenemos estas claras batidas con un poquito de leche y un puntito de sal, pondremos sobre el rocoto una lámina de queso fresco y encima de esa lámina de queso fresco, un poco de esta espuma de claras. Y así lo llevamos al horno. Al horno serán de 12 a 15 minutos. Una vez que metemos eso al horno, esperamos que se dore, lo retiramos y lo servimos poniendo con gracia la tapita que hemos reservado también y que se ha cocido en esta agua en ebullición. La ponemos a un costadito como un sombrerito y presentamos nuestros rocotos rellenos. Bien, señores, como ven, una preparación sencilla. Antes de que regresen a sus estaciones, participante Galvez, déjeme hablarle de su beneficio. Usted va a tener toda la carne que necesita ya picada, completamente picada y lista. Es decir, no va a tener que picar carne, con lo cual tendrá menos posibilidades de cortarse los dedos el día de hoy. ¡Oh! ¡Qué bueno! Con eso ahorraré tiempo y me la dan picadito y nadie se va a quejar de cómo es mi corte. Bien, participantes, atentos a la información importante. Para la preparación de dos porciones con dos rocotos rellenos, rellenos cada porción en total, señor cocido, ¿cuántos rocotos rellenos debe hacer usted? Dos. No, cuatro. Dos porciones con dos rocotos rellenos en cada... Usted tiene que multiplicar. Lo que usted está haciendo es dividir normalmente. Muy bien. Cuatro rocotos rellenos en total, señor. Cuatro rocotos. Cuatro rocotos. Cada porción, eso, dos y dos. No, ya está. Brillante, señor. No se hable más. Muy bien. Para todo eso van a tener exactamente... Dos horas. Tiempo de sobra, ¿eh? Miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Más, más, más. Y un regalito. ¡Peláez! Ahí está. 70 minutos, señores. 70 minutos. 70 minutos, por favor, por favor. Si con 35 corto cosas. Y el otro, para cocinar, si tengo que mandarlo al horno. No, no, señor. Que me he metido, por Dios santo. Esfuércense. Está de más decirles que al final de esta noche, uno de ustedes abandonará esta competencia para siempre. Y que la cosa está realmente apretada, señores. La gran mayoría lo han hecho terrible. Así que todos tienen las mismas posibilidades de irse el día de hoy. Buena suerte y déjenlo todo encima de esas estaciones de cocina. ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! Miren qué fácil. Ahí está, ahí está. ¡Pim, pam, pum! Al horno, listo. Ya está. Buenazo, espectacular. Que no pique demasiado, ¿eh? ¡A rocoto rellenar! Primero hay que prender el horno. Sí, señor. No te vayas, no te vayas. Primero concéntrate aquí. Vamos con 15 minutitos y lo prendemos. Queridos jurados, llegó la verdadera hora de la verdad para uno de estos participantes que se convertirá en la primera persona eliminada de esta competencia. Aquí debo acotar una cosita. Qué roche también llegar a la competencia y ser el primer eliminado. Yo creo que independientemente de si sabes o no sabes cocinar, de si quieres o no quedarte porque la competencia te genera mucha presión, irte el primero o la primera te genera algo, yo creo, algo adicional. Claro, nos vamos acostumbrando. Ahora, yo les voy a enseñar. Vengan, vengan. Miren cómo estoy aprendiendo. Ya. Estos son pimientos. Estos son rocotos. ¿Por qué? Porque tienen, mira, el tallito es más oscuro, ¿ok? Y no es como el pimiento. El pimiento también es rojo, pero tiene el tallito más verde. Así es. Uno tiene que ver TikToks. Tú consume videos de comida nomás y vas a ver cómo TikTok solito te suelta los videos, te suelta los videos. Y ahí yo aprendí cómo diferencias un pimiento de un rocoto. Ya poniéndose a 180. Eso espero. Falta el comino, comino. El comino no está, no lo veo. El comino. ¿Dónde cominos estás? El comino. ¿Dónde cominos estás, el comino? Pero sí me atrevo a decir que esta es la temporada donde Pedro cocina. Sí, no, yo lo veo. Yo lo veo en sus caras. Yo soy entre esta y la primera, Nelicita. No, yo sí estoy seguro que esta. Yo lo veo en sus caras y digo, Dios mío, gracias a Dios que no me tocó ser jurado. Porque no sé si podría probar el pollo crudo, el pollo quemado. El pollo licuado. En verdad tienes razón, Nelicita. Tantas maneras de estropear un pollo y recién vamos cuatro capítulos. Habiendo ya seis temporadas al aire. Pero salen los mejores momentos, salen los mejores momentos. Todos cocinamos pésimo, pero te estás divirtiendo y yo lo sé. Me da muchos nervios ver a los jurados allá solos. Bueno, ¿dónde pueden estar las mayores dificultades en este rocoto relleno? Aparte de que les quede picantísimo, ¿no? Esa es una. Y la otra, que la carne esté dura, que el guiso esté picante también por el ají panca, que pongan demasiado, que no esté bien sazonado. Que no esté bien matado el aderezo. Encontré el comino. Encontré el camino al comino. Cuidado que agarren canela en vez de comino. No es broma. Ya ha pasado. Nunca me ha pasado en mi... Jamás, cocinando ya 30 años, que me haya confundido canela por comino, comino por canela. Y tengo los potes también igualitos en casa. Jamás me ha pasado. Pero objetivamente, a ver, si tuviésemos que encontrarle una justificación a la equivocación que no ha pasado solamente una vez. No, dos veces. Ha pasado más de una vez. ¿A qué le atribuyen esta equivocación? A los nervios. No tengo ninguna otra explicación. ¿Cuántos serán? Cuatro, sí. ¡Tim Flavia! ¡Tim Flavia! Yo sé cómo vas a confundir, Emilran, el rocoto con el pimiento, ¿no? Bueno, por el tallo. Hay que chequear el tallo siempre. A veces uno se... Uno se confunde. ¿Cómo saber si uno es rocoto o otro es pimiento? Me puedo confundir. Claro que sí, pero no. Los olores son distintos y el tallo es distinto. Este parece pimiento que sea... Ahora... También el olor, el olor también es importante. Atención, atención, emergencia, pipí. Póngase a la derecha. Y vamos haciendo nuestra ollita. Mientras Selma Galvez ordena cuidadosamente sus rocotos, yo les cuento que quedan exactamente 60 minutos, señores. ¡Sesenta minutos! Selma, mira. Mira lo que tengo para ti. Tu carne picadita, lista, lista, resuelta. Ojalá que sepa aprovechar este tiempo. Yo opino lo mismo. Si llega en el primer plato, puede ser... Puede ser que me salve. Ay, a rezar, recen, 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 chefcitos, recen. ¿Dónde crees que va a estar lo más difícil de hacer este rocoto río? En el horno. En el horno. ¿Por qué? Porque el pastel se puede quemar en la puerta del horno. Se puede quemar, te imaginas. Bueno, entiendo, entiendo lo que dice. A ver, chefcitos, ¿qué rocoto? ¿Qué rocoto elijo yo? Este, a la derecha, a la izquierda. Me encanta este, pero ese tallo está medio raro. Me encanta este. Un, dos, tres, cuatro, cinco rocotos. Por si acaso se me malogre uno, se me queme, porque ya sabemos que eso puede pasar. Vamos. Y tenemos nuestra agüita. Sí, señor. Aquí está. ¿Cómo va la cosa? ¿Quién va a probar mi agüita de agua? Sí, por favor, si usted viene a probar. Yo no me voy a probar, de verdad. Por el momento, por el momento he cerrado el laboratorio de pruebas. Vamos con la cucharita. Bien. ¿Alguna vez has hecho rocotito relleno? ¿Te gusta comer rocotito relleno? Sí, claro que sí. Todas las comidas del Perú, ¿no? Te encantan, te encantan. No, mi tapita de casting. Lo bueno acá es que he comido rocoto relleno en Arequipa. Así que me saldrá muy bien. He ido dos veces a Arequipa y he disfrutado de un gran rocoto relleno, por supuesto que sí. Uy, mira, ahí ese te lo bajaste. Yo creo que me agarras otro. ¿Otro? Mira, mira, no, no sé. Tengo otro, tengo otro. Bien, bien, haz cinco por si acá, Milram, ¿qué dices? Sí, sí, voy a hacer cinco. Por si acaso, tienes que hacer cuatro, pero hazte uno más por si acaso. Voy a hacer cinco. Y así haces tu casting de rocotos como a ti te gusta hacer, casting de alimentos. Y los hice acá. Lo único que tienes que conseguir es no ser el peor. Repite conmigo, objetivo, no ser el peor. No seré el peor. No, para nada. No seré el peor, pero dices el al Perú. No seré el peor. Para nada. No seré el peor. ¿Quién no será el peor? Milram. Muy bien, Milram, Milram. No seré el peor, vamos. Y voy a hacer uno más. Mi querido padre saltamontes. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo vas? Brando Valesi, ¿tú sabes por qué yo te llamo el pequeño saltamontes? Específicamente no. No tienes la menor idea por qué te llamo el pequeño saltamontes. Es por una película de Kung Fu. ¿Cómo se llama? Donde, donde, no me acuerdo la película. Donde, donde llamaba, bueno, es una historia larga, es por una película. Es que ese apodo que me pusiste, Peláez, yo no sé específicamente de qué parte de la película te refiere, donde mencionan pequeños saltamontes, pero me encanta. Tienes el karate en tus venas, como puedes ver, tienes el karate en las venas, así que ya sabes, encerar, pulir, deja bien limpio ese rocoto, que no te quede muy picante y vamos, Brando. Bien limpio. Sí se puede. Oye, pica. Es rocoto, pues. Pensé que era pimiento. Es rocoto. Es rocoto. El rocoto es el plato, ya. Oye, rocoto, huevo, aderezo, esto, ¿sabes qué? Orden. Estrategia. ¿Cuánto? Estrategia, señores. Napoleón, Napoleón es un chancay de a 20 al costado de esto, señores. De verdad. Peláez, veo tu cara llena de envidia. Me he organizado súper bien, vas a ver cómo voy a ganar. Esto denota, ¿sabes qué denota? Compromiso. Sí. Compromiso. Que de verdad te quieres quedar en esta competencia. No puede ser la peor, Flavia. No puedo. En serio. O sea, hoy se trata simplemente de no ser el peor participante de esta temporada, porque el peor siempre es el que se va primero, no hay duda. Ay, no. Tienes 75% de posibilidades de sobrevivir. Ok. 25% de posibilidades de fallar. Abraza tus posibilidades. Hazlo todo lo mejor posible. No quemes la comida, que no te quede demasiado picante. Sigue la estrategia y vamos, Flavia. Y vamos a triunfar. No ser la peor. Ah, no ser la peor. No ser la peor. Mi mamá me decía que un ave María para un huevo es baño María, pero esto es para huevo duro, entonces todos padres nuestros. Ya. Emil Ram. Sí, señor. Una pregunta. Dígame. Con el reposo, antes de meterlo al agua, le pones... Metele sal, azúcar y vinagre blanco. Así, antes de meterlo. ¿Qué? ¿Por dentro? Al agua, pues al agua, para que chupes. Al agua. O sea, así nomás lo meto y ahí al agua le meto sal, azúcar... En agua fría, ¿no? Y ahí es que comienza a hervir. Tenemos nuestro cuadril, señores. Ok. Vamos, que se puede, mis amores. Uno dice, hay mucha cebolla, hay mucha... Y no, 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 no encuentro la carne, ¿dónde está la carne? Claro, le ponen poca carne. Aquí vas a encontrar este rocotito con harta carne. Mientras Flavia Laos intenta de que no se chorree el agua que está hirviendo en su mini cacerola, yo les cuento que quedan exactamente... 50 minutos, señores, 50 minutos. Vamos, apúrense, sí se puede. ¿Por qué pasaron 20? Ahora sí la fregué, no lo corté como debía. No me sale, no me sale el bendito brunoise. Mira, esos rocotitos le puede subir un poco el fuego. Me le da miedo el fuego. No, 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 porque va a hervir en este caso. Entonces ahí sí dale un poquito más porque le has puesto bastante agua. Igual también vamos a quitarle un poco de agua. Perdóname, Selmita, porque es mucho... Mucha agua. Es mucha agua para tan pocos rocotos, así que va a demorar más en hervir. Ya. Vamos a quitarle buena cantidad. Ahí, mira, solo necesitas eso. Mamá. Me corté la uña, casi me rebaron el dedo. Y solucioné. Mal solucionado, pero solucioné. Tengan cuidado con los cuchillos, muchachos. Oh, no. No, no, mis rocotos. Vamos a dorar esa carne, vamos a prender esto. ¿Ya tenemos todo o no tenemos todo, mi querido Mirra? Tenemos la carnecita allí. ¿Cómo vamos, Mirra? Tenemos la segunda hervida de rocotito. Tenemos nuestra carnecita con la sal, pimienta y comino y aceite. ¿Ok? Y ahora nos vamos todavía a dorar todavía, ¿no? Cuidado ahí porque veo bastante sal, ¿eh? A la vista nomás veo que te has pasado un poquito la sal. Entonces al momento que hagas el aderezo, cuida de ya no poner mucha más sal. Prueba, prueba, pero ahí veo bastante sal. Acá, tápalo para que ganes un poquito más de tiempo, para que hierva más rápido y hagas los cambios de agua más rápido. ¿Le echaste sal y azúcar? Sí. Perfecto. Se desapareció tan rápido mi corte. Pones esto de nuevo. Acá hay agua. Y acá pones. Sí, vas a toser un poquito. Agua. Luego de eso, prepara tu misa amplia para que hagas el relleno. Ten lista tu cebolla, tu carne picada, sal, pimienta. Luego vas a tener tus pasas, tu aceituna, huevo duro picado. Y todo eso vas a empezar a hacer todo derecito acá. Vamos con... Qué fuerte. Tres minutos cada uno, o a cinco más o menos, cambias y ya. ¿Cómo sé cuándo están hechos los huevos? Son diez minutos desde ebullición. Tienes que calcular, acá tienes un timer que puedes utilizar. Tienes que ir echándole sal y pimienta para que tenga sazón. Perfecto. Y lo puedas rellenar con lonjitas de queso. Ya, lonjitas de queso y tu huevito batido con un poco de leche. Perfecto, perfecto. Vamos, Claudia. Si se puede. Vamos bien, yo creo, ¿verdad? Este puede ser mi último plato. Vamos, Emirran, tenemos que salvarte. Vamos, tenemos que salir de aquí. Es un rocoto relleno, sí, concéntrate en el sabor. Todo eso está, creo, controlado, está controlado, sí. Vamos, vamos, yo te tengo fe. Yo te tengo ahí en casa, ¿me tienes fe? Vamos. Nunca he ganado nada. Algo he ganado, por fin. Me iré feliz a mi casa con mi carne picada. Ojalá que no, que demore. La verdad que el beneficio que se ganó Selma me hubiera venido bien porque yo aquí ya me cansé, ¿ah? Es un torosazo de carne, gente. Rocoto relleno. He comido, en realidad, una vez en la vida, creo. Así que no sé más o menos cómo se ven, pero haremos todo lo posible. Yo soy una persona así que me encanta dar la contra. Así que si el jurado dice que soy pésima, yo voy a dar lo mejor para que digan... Uy, caramba, Flavia, te la tenías guardada. Ya van a ver. ¿Qué tal el beneficio? Yo todavía, todavía no he podido llegar a cortar la carne. Lo va a tener cortadito, lo va a tener cortadito. ¿Sabes lo difícil que es cortar, en verdad, para nosotros? Flavia. Sí. ¿Encontraste leche condensada? No, no, no. ¿Ah? Es leche evaporada. Ah, chuma. Ya está bien, entonces. Fuma el barco, fuma el barco, fruta en alta mar. Fuma el barco, fuma el barco. Con Giovanna Balcarce, ya que estaría, pero perfecto, cantando música, ¿no? Ella pone en su radio también canciones, salsas antiguas. Esa es también, uno disfruta con su salsa antigua. Mientras Brando Galesi echa sal en su agua, donde ya están sus rocotos rellenos y evita que su cebolla se le quema, se le queme. Yo les cuento que quedan exactamente... ¿Cuánto? ¡40 minutos! Ok. ¡No! Uy, salieron las bombas lacrimógenas. Uno, dos, tres. Bueno, 40 no está tan mal, ¿ah? No está mejorado en tiempos. ¿Qué estás haciendo, Emilran? No sé, pero quiero un poquito que se dore esa carnecita. Y le saco esa agüita. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Ya está hirviendo. ¿A qué contar? Emilran. Dime, mi querido Saltamonte. ¿Cómo cortaste la carne tan chiquita, ah? Te escucho, ¿cómo? ¿Cortaste la carne chiquita? Sí, corté la carne chiquita, en cuadraditos, en cuadraditos. El cuadril, en cuadraditos. ¡No! ¡No! Cuando uno quiere hacer las cosas bien y le salen mal, es muy frustrante. No, 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 no. No, no, no te pongas nervioso. Todavía tienes tiempo, todavía tienes tiempo. Y vamos haciendo nuestro aderecito. Solo necesitamos azúcar, flores y muchos colores. Como las superpoderosas. Esas pasitas, esas pasitas... Mientras Emilrancocío... ¿Qué haces, qué haces? Dime tú. Emilrancocío, cortas tu pasita, tu pasita. Las pasitas. Muy bien, ¿cómo las estás dejando? Un pasito por pasita. Pasito a pasito, cortando pasitas. Pasito a pasita. Yo les cuento que quedan exactamente... ¿Cuánto te gustaría? Treinta. ¿Cuánto te gustaría que quede? Treinta. ¿Seguro? Vamos con tenemos. No sé si te daré esa buena noticia. Por favor, por favor. Bueno, te voy a decir que quedan exactamente... Dame. ¡Treinta minutos! ¡Treinta minutos! Muy bien, 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 bien. Para que veas que aquí te queremos. Vamos, sobrevive, Emil. Vamos, sí se puede. Se ve bien. Se está sudando un poco. ¿Te das cuenta? No lo muevas tanto. Déjalo que se dore un poquito. ¿No puede sudar o sí? La idea es que si suda, pierdes el dorado. Porque donde hay agua, no hay dorado. Para que haya dorado, solamente hay grasa y producto. No lo muevas un ratito. Déjalo ahí quieto. Que se dore un poquito. Y una vez que se haya dorado, ahí lo mueves. Y luego sacas eso, lo reservas acá en este bowl, por ejemplo. Y ahí marchas tu aderezo. ¡Qué rocoto relleno! ¡Pero qué rocoto relleno va a salir de aquí! ¡Qué rocoto relleno! Ahí no vas, no tienes casi nada de cebolla. Eso es lo que pude hacer porque se me quemó la cebolla. Bueno, ¿y no hay más cebollas? ¡Qué bonito! Me hago otra. Me hago otra. Es que es muy poquito aderezo. La cebolla no es solamente por cumplir. Es porque aporta la preparación. La cebolla va a aportar dulzura y agua a esta preparación. Si el maestro lo dice, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, no hay forma. Así piensas que no. Porque yo dije, ya, como hice poquito. Pero tiene razón, le va a dar más sabor. Pero, ¿y la carne? He cortado lo más... No sabía cómo cortarlo. ¿Ya habías dorado un poco de carne antes y se te quemó todo? No. Es que no, no, no. Se me quemó la de eso. ¿Te acuerdas que el primer paso... ¿Cuál era el primer paso? Cortar la carne, salpimentar la carne y ponerle un poquito de comino, echarle un poquito de aceite, remover eso... Todo en un bowl. Y luego, sí, y luego dorar esa carne, reservar esa carne y en la sartén donde habías dorado la carne, hacer el aderezo. ¿Para qué nos tomamos el tiempo en explicarte una receta si tú vas a hacer lo que quieres? Y ya está demostrado que no sabes cocinar. Entonces, ¿por qué no hacer caso a la indicación? ¿No te parece? Voy a enfocarme netamente en la carne. Por favor, porque mira, esto te puede esperar acá. Entonces, lo que deberías hacer ahorita es ya, terminar de picar esta carne, lo que necesites, creo que con esto de acá es más que suficiente, hacer lo que te dije antes y te estoy repitiendo, sal, pimienta, comino, un poco de aceite y dorar esa carne, reservarla. Picar esa cebolla en brunoise y hacer aderezo con esa y luego empatas con este aderezo que ya tienes marchado acá. Ya no le metas más ajipanca, con eso es suficiente. Vamos, compadre, tú puedes. Gracias. Gracias. Vamos a pelar los huevitos. Esta vez sí se cocieron. Las claras, las boté. ¿Cómo vas? ¿Botaste las tapas? Boté las claras. Ah, las claras. Por lo menos sacaré huevo. Ya, esto... Sí seré huevo. No lo has dorado mucho, hay poca cebolla. ¿Y tú crees que esto te va a alcanzar para rellenar cuatro rocotos? Ay, la mamacita. Métele hartos pasas, ¿no? ¡Hasta! ¿Me pongo a picar más cebolla? ¿Me pongo a picar más tarde? ¿Qué se me pasa por la cabeza? Que completes esto con el huevo duro. Con el huevo duro. ¿No? Que tiene que estar ahí adentro. Si puedes dorar un poquito más de carne o hacer un poquito más de cebolla, porque mira, has usado media cebolla. Y de la media cebolla solamente has aprovechado la mitad de esa media cebolla. Entonces, ya no sé qué decirte, hermanito. ¡Vamos! El huevo. Lo que tienes que mantener es orden, mira. Sí, sí, sí. Si ya... No, pero escúchame, mira, Selma. Aprendamos, aprendamos juntos. Ya terminaste... Mira cómo está de sucio todo esto de acá. Me percaté. Ya. Pero si esto ya terminaste de usarlo, ¿por qué dejarlo en la tabla? ¿Qué me sorprendió que lo vamos a ver de esa manera? No, no, no. Lo estaba guardando como un recuerdo. No tanto, pero ya estoy limpiando esto. O sea, ¿quieres aumentarle esta carne a este ralleno que tienes acá? Sí, porque estoy haciéndolo por parte, porque si no se iba a zancochar y no se iba a sellar. Igual se está zancochando, Selvita. Miércoles. Porque lo estás haciendo, mira tu fueguito. Es estos momentos donde dices, mamacita, ¿qué estoy haciendo? ¿La carne a fuego fuerte? ¿No? ¿Nadie sabe? ¿No? ¿No sabe? Nadie sabe. Carne a fuego fuerte, sí, fuego fuerte. Ok. Peláez, peláez. Mientras Flavia Laos organiza, organiza lo que va a poner dentro de esa sartén, organiza esos huevos duros, yo les cuento que quedan exactamente... ¿Cuánto crees? ¿Cuánto te gustaría que quede? ¿30? No, 20. 20. 20 minutos quedan. Vamos, Flavia. Sí se puede. Está bajo control. Estamos bajo control. Sí, bajo control. ¿Segura? Segurísima. Segurísima. Bien, así nos gusta. Eso es bueno. Vamos, sí se puede. Vamos a hacer más carne, señores. Pero si tengo que hacer más carne, más cebolla. Ay, la madrecita. Ay, Dios, me está dando. Ya, lo voy a apagar, lo voy a apagar, me da miedo. Me da miedo, creo que ya está. Creo que ya está. Me da miedo a punto de nieve. No, tú eres otra cosa, otra cosa. Esta tecnología te ayuda, te ayuda. Sí, por supuesto, punto de nieve. Vamos con ese punto de nieve. Mi merendito, no vayas, no suavecito. ¡Emil Ram! ¡Emil Ram! Dígame, pañón, soldamos, que no te escucho. ¿Cómo se hacía el huevo duro cuánto tiempo en el agua? ¿El huevo? Sí, el huevo duro. El huevo diez minutos menos, siete, ¿no? ¡Qué maravilla! No está mi huevito, no está mi huevito. Y no sé usar el abralatas. ¿Ahora qué hago? Yo te doy la mía. Ah, gracias. Qué lindo, eso es de compañerismo. Ya está, dale, dale. Y ganché. Gracias. Quesito está, quesito, quesito está, quesito, quesito va, quesito, quesito está. Ay, 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 no sé cómo sabrá, pero este rocoto está rellenito, sí, señor. ¿Qué tienes contra mí, huevo? Ay, no, no, no. Sí, 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 ya. No, no, no te caigas. No te caigas. No me está saliendo la punta de nieve. Sé hacer el punto de nieve, solamente que no me sale. No me sale el bendito punto de nieve. Como no me salga el punto de nieve. Uy, se me escapó una yemita, se me escapó una yemita. Ahí en casa no se burlen. Sí, ya te vi, ya te vi. Jaja, mierda, mira eso. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, mierda? Esto es ser mi punto de nieve. Mientras Selma Galvez intenta, mal momento he venido, intenta encender la hornilla. Esto me pone un poco nervioso, ¿estás segura, Selma? Sí, te alejes, te alejes. Bueno, yo les cuento que quedan diez minutos, vamos, diez minutos. Bien, lo lograste, Selma. Gracias, gracias. Vamos, sigue ahí. Ay, no te volví a apagar. Vamos a ponerlo al horno y a hacer la danza del rocoto para que vuelva delicioso. Vamos, rocotito, hazte. Por favor, Dios mío, por favor, te tengo fe. Vamos, mi rocoto. Vamos, rocotito. Vamos, vamos, hijito, vamos, hijito. Vamos, yo te voy a estar esperando acá, tranquilito, roguito. Tranquilito, rocotito. Tranquila, yo te voy a quedar acá, esperando que te hagas. Vamos con todo, mis amores. Sí se puede, mis amores. Acciones extremas, no levanta el merengue. ¿Y ahora? No sé, y ya lo he hecho de varias maneras y está así. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Tendrá algún problema hormonal? No, ¿sabes qué hacemos? Vamos a ir rellenando los rocotos y vamos a sacar esto adelante. Porque aquí cuando nos bloqueamos, simplemente seguimos empujando el coche. Sí, sí, sí. Aquí en el Grand Chef siempre presentamos, así sea un desastre. Creo que estarías acostumbrada a eso, ¿no? No, no, no. Vamos a tratar de hacerlo bonito. Ya, por favor, no me apure, no me apure, por favor, que me pone... Me da nerviosa. ¿Y tus rocotos? Ay, no los he sacado nada más. ¿Y por qué? Porque pasaron cosas como el aderezo, tuve que hacerlo de nuevo. O sea, esto de acá... Ah, ya está pasado por agua. Sí, 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 ya está. Entonces, ¿por qué...? ¡Uf! ¿Tras cositas? Esto no se puede mostrar así. No. Porque se ve horrible. ¿Dónde está tu merengue? Ah, ya, sí tienes un merengue. Bueno, trata de tapar esto para que no veamos lo que vamos a comer. Intenta engañarnos un poco. Esto es un desastre. Dios mío, yo soy muy mala haciendo varias cosas a la vez. Emplatar o meter al horno a la misma vez. Ay, no, 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 no. ¿En serio está mal? Uy, yo pensé que está rico. Los casting de platitos, señoras. A ver, ¿cómo lo ven ustedes? El rocotito, rojo con azul, ¿cómo va? O el rocotito, rojo y blanco como el Perú. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy. Abajo y bien pegado para que se... Se ponga. Señores, quedan cinco minutos. Esto se acaba. Vamos, cinco minutos. ¡Vamos! Y eso que no quería que pasara, vuelve a pasar. Qué difícil es esta competencia, de verdad. Señores, quedan tres minutos. Tres minutos, 180 segundos. Vamos, apúrense, que se acaba el tiempo. Estos cocineros van a salir curtidos, señores. De aquí sale la olla de oro. Mira, danzas típicas, con danzas típicas al restaurante. No nos servirá como cocinero, pero nos servirá. Claro, va a ser como bailarín, como elenco de baile. ¿Ves? Tienes platos típicos y danzas típicas. Hacen sus happenings. Claro, mira, mira. Oye, pero en verdad es coordinado el señor, ¿eh? Sí. Eso sí lo hace muy bien, a la verdad. Yo quisiera aprender esos... Hay unos movimientos que puedo aprender, mira. Está bailando el carnaval arequipérico. Ah, la última cena. Tan, 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 tan. ¡Hey! Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. ¡Hey! Tan, 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 tan. Bueno, aprovecho este momento folclórico para pedirle perdón, perdón a Arequipa. A ver, señores, atención, colorín colorado, el tiempo se ha terminado. Y si cuatro rocotos ustedes todavía no han presentado, tienen diez segundos para hacerlo. ¡Vamos, señores! ¡Va la cuenta! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, ¡Rápido! ¡Uno! ¡Uno! ¡Manos atrás! ¡Sirve ese rocoto! ¡Sirve el rocoto! ¡Manos atrás, señores! ¡Manos atrás! ¡Pam! Dios mío, por el amor de Dios bendito. ¡Maravilloso, maravilloso! Bueno, señores, ha llegado la hora de la verdad. Momento de ir todos juntos al restaurante para la que para uno de ustedes será la última cena, señores. ¿Qué está haciendo, señor Cosío? Encomendándome. Muy bien, comiéndose. Con toda la energía positiva. Bien, bien. Bueno, señores, buena suerte a todos. Por favor, agarren sus dos platos, acérquense y que se abra el restaurante. Nos vemos adentro. Buena suerte a todos. Gracias. Bien, por favor, participante Cosío, entréguele sus tres rocotos al jurado. Quédese con su propio rocoto y cuéntenos qué tal considera que le ha quedado su rocoto relleno. A primera vista, eso se ve rico. El picantito, ¿qué tal? El nivel de picor. Está picantito. Picantito. Bien. Está picantito. Pero ese cuadril, sí está picantito, pero creo que con el quesito. ¿Picantito o picantazo? No, picantito. Yo no como aquí. Yo no como aquí. Estaría... Picantito. El rocoto tiene que ser picantito. ¿La carne? Sí, está salada. La carne sí está salada. Bien, señores. Queridos jurados, ¿estamos listos? ¿Ha sido suficiente? Suficiente. Muy bien. Bueno, señores, todavía nos faltan tres. Guarden espacio. Momento de probar los rocotos rellenos de Brando Galesi. ¿Tienes miedo de probar tu propio rocoto? Sí. ¿En serio? ¿Por qué, Brando? Porque no estoy seguro. Esta que pica, pero pica duro, pica duro, de verdad, pica duro. Creo que hace años que no comí algo tan picante en mi vida. ¿Quieres devolver tu propio plato? Esto no había pasado nunca en la victoria de esta competencia. Realmente, esto no había pasado nunca. Queridos jurados, ¿ha sido suficiente? Suficiente por hoy. Muy bien. Bueno, todavía falta Flavia Laos y Selmita Galesi para cerrar con broche de oro. Mira, por lo menos mi rocoto está cortando. Ah, muy bien. No está crudito. Ahora vamos a ver. Mi plato está sabroso, tiene sazón y el rocoto se corta fácilmente. Así que yo le pondría un 7 de 10. Vamos mejorando cada vez más. Queridos jurados, ¿ha sido suficiente? Muy bien. Quisiera, este, con mucha humildad, decirle que no tomen conocimiento, no consideren la tapa del rocoto. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque no lo puse a hervir. Ay, no, por favor, esa carita, por favor. No agarren la tapa. La tapa no, la tapa no. Buena suerte. Queridos jurados, ¿ha sido suficiente? Muy bien. Bastante. Bien, señores. Gracias. Ha llegado el momento de que ustedes y yo vayamos a la cocina para esperar el veredicto de nuestro jurado. Buena suerte, queridos jurados. Y que los dioses de la gastronomía iluminen su decisión. Bueno, para mí está claro que hay dos que son totalmente incomibles. Sí. Uno por lo salado y otro por lo terriblemente picante. Yo estoy entre estos dos. Yo no he podido disfrutar ninguno, pero hay uno que sí me pareció terrible. Yo nunca he pasado por una experiencia tan atroz en esta mesa. Sí. Pero hay dos que son incomibles. Tenemos que escoger a uno, que es el que se va hoy día. Y hay que ver si gana lo salado o lo picante. Listo. Queridos participantes, nuestro jurado, después de haber tomado muchísima agua, ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona, la única persona que abandonará esta noche, esta competencia para siempre. Queridos jurados, antes de conocer el nombre de la persona que será eliminada de esta competencia y de las tres personas que seguirán avanzando, por favor, díganos una devolución sobre el trabajo de nuestros participantes. Maestro Bocchio. Emil, el relleno del rocoto estaba saladísimo. Parecía que hubieras trabajado con charqui en vez de con carne de res normal, ¿no? Le faltó cocción al rocoto, también estaba picante, no tuviste la clara batida encima, pero por sobre todas las cosas, pareciera que no hubieras probado ese relleno, porque era impresentable. Rando, me podría detener en varias cosas, pero creo que con que te lleves solamente una lección el día de hoy a casa a practicar, es suficiente. No deberías picar algo de manera tan intensa que no lo puedas comer. Flavia, si bien lograste presentar los platos el día de hoy, el tener una tardanza en un restaurante es algo inaceptable, porque no solo afecta a los comensales, sino también afecta al trabajo del resto de tus compañeros. Por favor, que no se vuelva a repetir. Selma, el relleno de rocoto estaba un poco grasoso, faltó la clara batida también en la zona de encima y, como tú bien dijiste, tenías que cocinar las tapitas también. Bien, señores, después de las gentiles palabras de nuestro jurado, ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera persona salvada de esta noche. Jurado Rossinelli, por favor, díganos quién será la primera persona salvada de la jornada de hoy. ¿Se salva esta noche y avanza en la competencia? Sí. Selma Galvez. Selma Galvez, felicitaciones. Oficialmente estás salvada. ¡Ay, señor! Gracias de rodillas, por favor. Ya no me importa nada, me quedo una semana más. Puedes quitarte oficialmente la banda de sentenciada. ¡Ay, emocionante! Bien, Flavia Laos, Brando Galesi, de Mil Rampones, Dos de ustedes acompañarán a Selma Galvez a la siguiente ronda de esta competencia. Y uno de ustedes abandonará esta cocina para siempre. Jurado Bosquio, por favor, díganos el nombre de la siguiente persona que acompañará a Selma Galvez a la siguiente ronda del Granche Famosos El Restaurante. La siguiente persona que se salva es... La siguiente persona que se salva es... Flavia Laos, felicitaciones. Estás oficialmente salvada. Sigues avanzando en esta competencia. Ya estás en la siguiente ronda del Granche Famosos El Restaurante. ¿Qué? ¿Me salvé? Yo ya estaba en mi cabeza preparando las palabras de despedida. ¡No lo puedo creer! ¡Pasamos a la siguiente etapa, gente! Prometo dar todo de mí en serio. Puedes quitarte la banda de sentenciadas. Felicitaciones. Brando Galesi y Emilran Cosío. Uno de ustedes acompañará a sus compañeras a la siguiente ronda de esta competencia. Y el otro abandonará esta cocina para siempre y se convertirá así en la primera persona eliminada del Granche Famosos El Restaurante. Buena suerte a ambos. Luces de eliminación, por favor. Jurado Macías, por favor, díganos el nombre de la primera persona eliminada de esta temporada. El primer eliminado de esta temporada del Granche Famosos El Restaurante es... Brando Galesi. Brando Galesi. Estás oficialmente eliminado del Granche Famosos El Restaurante. Ha sido corto. Pero te hemos agarrado cariño rápidamente, mi pequeño saltamontes. Ay, ay, ay. Me partieron el alma. Se me fue. Se me fue mi pequeño saltamonte. Ay, cachorro. Discúlpame. Hoy día te dejé. Te dejé solito, cachorro. Primero quiero pedir disculpas porque, bueno, hice lo mejor que pude. Me esforcé mucho, pero me falta mucho por delante. Lo que sé es que esta es una habilidad que se adquiere y que sé que puedo adquirir. Y a partir de ahora que he tenido mi primer encuentro con la cocina, porque yo jamás había tocado la cocina, me daba miedo la cocina de chiquito, voy a poder practicar y aprender y seguir porque esto realmente me ha gustado y he aprendido muchísimo. Ha habido mucha presión. Y esto es algo que me ha jugado también contra, definitivamente. Pero quiero agradecerles a los tres porque... Porque han sido muy buenos todos conmigo. Todos. Son unos maestros, en verdad. Y voy a... He escuchado cada consejo. Cada consejo. Y voy a ver todos tus videos. Todos. Y voy a practicar para que ojalá en un futuro, ojalá pueda volver y reivindicarme. Gracias. Gracias, Peláez. Brando Galeci. Grande, mi hermano. Mis pequeños saltamontes. Brando, eres un caballerito, en verdad. Ha sido bonito verte en esta cocina. Me haces acordar mucho el perfil de un cocinero joven, nuevo, que entra a un restaurante o que empieza en una escuela de cocina y que tiene muchas ganas de aprender y mucha buena actitud. Pero falta un compromiso con el aprendizaje por tu cuenta. Tú solo tienes que ponerte a cocinar. Y ese compromiso solamente lo puedes lograr tú. Nadie nace sabiendo cocinar. A cocinar se aprende cocinando. Entonces, yo te siento como ese chico afanado y con ganas de aprender, pero ha faltado horas de vuelo. Así que ojalá puedas volver a esta cocina con horas de vuelo. Te vamos a estar esperando. Brando, tú tienes algo que es un divino tesoro. La juventud. Tienes el mundo por delante para comértelo. Y no solo con tus talentos como la actuación, el baile, todo lo demás que haces, sino que ahora tienes un nuevo talento que dominar, que es la cocina. Y nosotros vamos a estar para guiarte detrás de las pantallas, delante de las pantallas. Te esperamos aquí cuando estés listo para apoyarte siempre. Brando, la principal ventaja, la principal herramienta que traes a esta cocina es también un arma de doble filo contra ti. Yo creo que la curiosidad, la energía y las ganas que tienes de aprender deben ir acompañados de la tranquilidad, la paciencia y la distancia que de repente solo confieren los años. Pero esos años se ganan justamente acercándose a las cosas que nos aterrorizan. Y yo te he visto acercarte al fuego, enfrentarte a la cocina e intentar superar estos miedos uno a uno en un tiempo muy fugaz. Han sido apenas cuatro días. Yo creo que cuando vuelvas, porque a este programa le gustan las segundas oportunidades, ojalá alguna vez en una revancha o algo así, deberías venir convertido en un ninja. Deberías venir convertido en el ninja Galesi, que va a demostrar que lo que acaba de decir realmente importa y va a ser trascendente en esta cocina. Te deseo las mejores de las suertes en ese proyecto. Fuerte aplauso, señores. Brando Galesi, hasta siempre. Esta siempre será tu casa. Vamos a volver. Con todo. Gracias. Es duro porque te esfuerzas. Te esfuerzas y no te sale como quieres que te salga. Pero esto no se queda acá. Esto no se va a quedar acá. No. Si tú te caes, tienes que levantarte, porque así es la vida. La vida es difícil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil?